El esplendor de un rey, vestido en majestad, se alegra la creación, se alegra la creación. En luz rodeado está, la oscuridad se va, y tiembla de su voz, y tiembla de su voz. Canta el coro conmigo. Cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está, principio y final, principio y final. Mi bendita Trinidad, tres en uno son, cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de adorar, y sentirá cuán grande es Dios. Díganlo conmigo. Cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Otra vez. Cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios. Mi corazón, cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios, y todos los verán, cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántenlo y cuán grande es Dios. El ojo frente es trueno y ver brillar al sol en su sedil. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté, cuán grande esté. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté, cuán grande esté. Cuando recuerdo el amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió con mi furió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté. Cuán grande esté, cuán grande esté. Mi corazón en toda la canción, cuán grande esté. Cuán grande esté. Cuán grande esté.